¿Qué es la escuela de Menegildo Galeana? ¿Qué es la escuela de Menegildo Galeana? Gracias por este medio y agradecemos a ustedes la invitación a la población en general para que se den cita a las 6 de la tarde en el Zócalo de esta ciudad en donde vamos a llevar a cabo este evento.